Hola muchachos, espero que tengan un excelente día, les habla Dustin Hurtado. Muchachos, en este tutorial vamos a hablar sobre los certificados SSL, que es en este momento, en la actualidad, la conexión segura en la internet. Todos los datos se manejan de forma encriptada. Anteriormente, los certificados SSL solo eran usados en tiendas en línea, ya que manejan contraseñas y tarjetas de crédito. En la actualidad, cualquier sitio web. Prácticamente no puedo entrar a la página web si no cuento con un certificado SSL. ¿Listo? Así que vamos a mirar, por ejemplo, cualquier plan de hosting. En este caso, el de WordPress, que es el más económico. Miren, el WordPress sencillo, el más económico de todos. Y miramos que incluye un certificado SSL. Ya viene incluido. Es porque está claro de que es obligatorio tenerlo en nuestra página web. ¿Listo? Así que, teniendo claro que es obligatorio, vamos a ver cómo se pueden configurar en nuestro sitio web. A ver, vamos a ingresar a nuestra cuenta. Y en este caso, yo tengo cuatro certificados SSL que he comprado. Bueno, los he desinstalado para hacer este ejemplo. ¿Sí? Un solo hosting, muchas páginas web. Yo les había comentado de que nos incluyen un certificado SSL. Así que usted al adquirir un plan de hosting, va a tener uno. ¿Listo? Un certificado SSL, un hosting y muy seguramente un dominio. ¿Listo? El problema viene siendo cuando adquirimos otro dominio o un subdominio. A ver, ya les explico. En este momento, yo ya tengo el certificado SSL. Simplemente lo voy a configurar. Mire, SSL. Ustedes solo tendrían uno nomás, ¿cierto? Voy a configurar. Elijo mi dominio, que en este caso, en su caso muy seguramente será solo uno. Voy a probar con sandytids.com y le voy a dar instalar SSL. Listo. Ya se instaló. Ahora vamos a probarlo. sandytids.com. En este caso, mi página web termina en shop. sandytids.com.shop Miren, ya aparece segura. La conexión es segura. Hasta ahí usted, si solo tiene una página web, ya. Ya, completó la configuración del SSL. No tiene que hacer absolutamente nada más. Sin embargo, yo tengo la tienda. Pero es que esta tienda sí no me gusta. Habíamos visto en subdominios de que yo podía colocar el shop al inicio. Miren, shop.sandytids.com. Miren, error del SSL. Sin embargo, actualicemos. Y me dice que mi sitio web no es seguro. Porque estoy usando un subdominio. Miren, shop.sandytids.com. Lo manejan muchísimas páginas. Por todos lados se manejan los subdominios. Pero en este caso, tenemos que instalarle un certificado SSL a nuestro subdominio shop.sandytids.com. Para este caso, ya no nos sirve solo uno. Tenemos que adquirir otro. Por lo cual, tenemos que ir a la tienda. Escribimos SSL. Y simplemente obtenemos un nuevo certificado. Estos certificados son vitalicios. O sea, al momento de comprarlo, el cual le dejaré un cupón de descuento en la descripción de este video. O sea, nunca van a expirar. Van a ser vitalicios. En este caso, hagamos de cuenta que ya compré otro. ¿Cierto? Y yo simplemente voy a configurar mi certificado con mi subdominio. Shop.sandytids.com. Y le voy a dar instalar. ¿Listo? El SSL se instalará automáticamente. Vengo acá y voy a actualizar. Y mire. Ya me apareció el candadito. Mire, la conexión es segura. ¿Sí me hago entender? Ahora sí, mi subdominio es completamente seguro. Vemos de que esto no tiene ciencia, muchachos. Esto realmente es muy sencillo. Prácticamente, ellos lo hacen todo por nosotros. Cuando viene la cuestión. Por ejemplo, yo tengo sandydostin.com. Vamos a abrirle una ventana de incógnito. sandydostin.com. Y si miramos, no es seguro. ¿Sí? Es otra página web. Otro proyecto que yo estoy iniciando, por ejemplo. Pero tener que comprar otro certificado SSL. Digamos que puede ser canzón. Puede ser incluso, pues, una inversión innecesaria. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, yo tengo shop.sandytids.com. ¿Cierto? Sin embargo, digamos que no lo estoy usando. Yo no estoy usando este SSL. Por alguna razón, nunca, este proyecto nunca despegó. Yo simplemente le daría administrar. Ahora desinstalo como tal el certificado, que es este. Mire. Lo desinstalo. Sí. De nuevo voy al SSL. Y simplemente vuelvo a configurarlo. Pero para este caso, para el dominio, sandydostin.com. ¿Sí? Lo que yo estoy acá mostrándoles a ustedes, es de que como el certificado es de por vida, es vitalicio. Yo puedo desinstalarlo e instalarlo en las páginas que yo quiera. En este caso, vea, sandydostin.com, ahora es el que tiene el certificado SSL. En este caso, si yo actualizo, ahora es completamente segura esta. Mientras que shop.sandytids.com, ahora no es segura. ¿Sí? Porque le quité el certificado. ¿Sí me hago entender? Usted puede administrar los certificados como usted quiera. Ya que son como nunca expiran, quítelos y colóquelos a la página que usted desee. ¿Vale, muchachos? Bien, hasta aquí todo perfecto, ¿verdad? Ahora viene la parte difícil, la cual es suscribirse al canal. Porque es que el certificado SSL no tiene ciencia, muchachos. Es muy sencillo y prácticamente el sistema lo hace por nosotros. Ya no es como antes. Inclusive, los certificados SSL vienen por defecto con el forzado de HTTPS. ¿Me explico qué es eso? Cuando nosotros entramos a una página web, por defecto se entra en HTTPS. Si alguna persona quiere entrar a HTTP sin la S, o sea, sin certificado, y doy Enter, automáticamente será redirigido a la S. Eso antes era, tocaba editar código, tocaba mirar excepciones y un reguero de cosas. En la actualidad, todo eso se hace automáticamente. ¿Listo, muchachos? Bien, prácticamente eso es todo. Vemos que es muy simple e igualmente, si tiene alguna duda, recuerde hacerla en los comentarios. Voy a intentar, pues, solucionar todos aquellos inconvenientes que tengan. Y si no puedo yo, muchachos, vea, aquí hay soporte técnico 24 horas. ¿Listo? Bien. Por ahora, eso es todo. Recuerden que les hablo a Dustin Hurtado y, ante todo, el conocimiento es para todos. Muchachos, espero que tengan un excelente día. ¡Hasta luego!